A través de las puertas de la llave de plata de Howard Phillips Lovecraft La progresión de Randolph Carter a través de aquel ciclópeo espesor de muralla, era como un vertiginoso precipitarse a través de los insondables abismos estelares. Sentía a una gran distancia el oleaje triunfante y celeste de dulzura mortal, después un batir de alas enormes y como el gorgojeo o murmullo de unos seres ignorados en la tierra y en el sistema solar. Miró hacia atrás y vio no una entrada solo, sino una multitud de puertas, en algunas de las cuales clamaban ciertas formas que él procuró no recordar. Y de repente experimentó un terror más grande aún que el que le produjeron aquellas formas, un terror del que no podía sustraerse porque radicaba en él mismo. Al traspasar la primera puerta, había perdido algo de su propia consistencia, sumiéndose en dudas sobre la forma de su cuerpo y su afinidad con los objetos brumosos y difusos que le rodeaban. Sin embargo, no se había alterado su sentido de la propia unidad. Había seguido siendo Randolph Carter, un punto fijo en el caos polidimensional. Ahora, una vez cruzada la última puerta, se dio cuenta, en un instante de miedo aniquilador, de que no era una persona, sino muchas personas a la vez. Se encontraba en muchos lugares al mismo tiempo. En la tierra, a 7 de octubre de 1883, un niño llamado Randolph, abandonaba la caverna de las serpientes, salía a la luz apacible de la tarde, bajaba corriendo la ladera rocosa, cruzaba el huerto de manzanos retorcidos y entraba en casa del tío Christopher, situada en las colinas de Arkham. Y no obstante, en ese mismo momento, que sin saber cómo también pertenecía a primeros de 1928, una sombra vaga que también era Randolph Carter se hallaba sentada sobre un pedestal, entre los primigenios, en la prolongación tridimensional de la Tierra. Al mismo tiempo, había un tercer Randolph Carter, en el amorfo e ignorado abismo del cosmos que se extiende más allá de la última puerta. Y en otras zonas, en un caos de escenas cuya infinita multiplicidad y monstruosa diversidad le arrastraban al borde de la locura, había una ilimitada confusión de seres que eran tan él mismo como la manifestación espacial que ahora se hallaba al otro lado de la última puerta. Había docenas de Carter en cada época conocida o supuesta de la historia de la Tierra, y en aquellas edades del planeta, aún más remotas, que se escapaban a todo conocimiento y conjetura. Lo sabía bajo forma humana y no humana, vertebrada e invertebrada, dotada de conciencia y desprovista de ella, animal y vegetal. Y más aún, lo sabía que no tenían nada en común con la vida terrestre, que se agitaban de manera repugnante en otros planetas, sistemas, galaxias y continuos cósmicos. Veía esporas de vida eterna que vagaban de mundo en mundo, de universo en universo, y todas eran igualmente él mismo. Algunas de estas visiones le recordaban ciertos sueños, confusos y vívidos a la vez, fugaces y duraderos, que había tenido durante muchos años desde que comenzó a soñar. Y algunas de ellas le resultaban pasmosas, fascinantes, casi horriblemente familiares, lo cual era inexplicable según la lógica terrestre. Ante esta experiencia, Randall Carter se sintió poseído por un supremo horror. Horror que ni siquiera pudo sospechar aquella noche espantosa en que dos hombres se aventuraron, bajo la luna menguante, en cierta necrópolis horrenda y antigua, de la que solo uno de ellos pudo regresar. Ni la muerte, ni la fatalidad, ni la ansiedad pueden producir la insoportable desesperación que resulta de perder la propia identidad. Sumergirse en la nada supone caer en un olvido pasible, pero tener conciencia de existir y saber, no obstante, que ya no se es un ser definido, distinto de los demás seres, que ya no se posee la propia mismidad, es la indecible culminación del horror y de la angustia. Sabía que en Boston había existido un Randall Carter, pero no estaba seguro de si él, el fragmento componente de la entidad que ahora se hallaba al otro lado de la última puerta, había sido ese o algún otro. Su yo había sido aniquilado, y no obstante, él, si es que efectivamente podía, ante aquella absoluta falta de existencia individual, decir él con entera propiedad, tenía conciencia de ser igualmente una legión de yos. Era como si su cuerpo se hubiese transformado repentinamente en una de esas efigies de brazos y cabezas múltiples que se adoran en los templos de la India, y contemplase el conglomerado resultante de un atolondrado intento de distinguir su cuerpo original de dichas reproducciones. Si es que realmente, ¡qué idea majestuosa! Había un original distinto de las infinitas encarnaciones. En medio de estas espantosas reflexiones, el fragmento de Randolph Carter que había atravesado la última puerta fue arrebatado de lo que parecía el colmo del horror, para ir a parar a los negros abismos de otro horror aún más profundo, que esta vez procedía del exterior. Era una fuerza personal que súbitamente apareció frente a él, envolviéndole, penetrándole, invadiéndole. Además de ser presencia concreta, parecía también formar parte de él mismo, y coexistir a sí mismo con todo tiempo y todo espacio. No hubo imagen visual alguna, pero la sensación de entidad y la horrible idea de una combinación de los conceptos de localización, identidad e infinidad le causaron un terror paralizante que superaba cualquier experiencia que las personalidades de Carter fueran capaces de soportar en sus existencias. Frente a este espantoso prodigio, el fragmento Carter olvidó la pérdida de su identidad. Ante él, y dentro de él, resplandecía una entidad que era todo en uno, y uno en todo, a la vez ilimitada, e infinitamente idéntica en sí misma. No pertenecía a un solo continuo espacio temporal, sino que formaba parte de la misma esencia animadora del torbellino caótico de la vida y del ser, del último y del absoluto torbellino de confines, y que rebasa tanto el campo de la fantasía como el de la matemática. Era seguramente aquel a quien otros cultos secretos de la Tierra daban el nombre de Yoxodot, y entre otros adoraban con nombres distintos, aquel a quien los crustáceos de Yugot llamaban el del más allá, posternándose ante él, y los seres vaporosos de la nebulosa espiral representan con un signo intraducible. Pero en un instante de clarividencia, el fragmento Carter comprendió cuán triviales y fraccionarias son todas esas concepciones. Y entonces el ser se dirigió al fragmento Carter mediante unos efluvios prodigiosos que herían, quemaban y ensordecían, mediante una concentración de energía que consumía el que la recibía, con su insospechable violencia, y que poseía un ritmo extraterrestre semejante al extraño balanceo de los primigenios, y al parpadeo de las monstruosas luces de aquella turbadora región situada detrás de la primera puerta. Era como si los soles y los mundos y los universos se hubieran concentrado en un punto cuya verdadera posición espacial se hubieran propuesto aniquilar con un impacto de irresistible furia. Pero en medio de un terror inmenso, se atenúan otros temores menores. Pareció como si aquellas oleadas aislasen de alguna manera al Carter que estaba más allá de la puerta última, de toda la infinita multiplicidad de los demás Carter, lo cual le restituyó, por así decir, cierto sentimiento de identidad. Pronto fue capaz de empezar a traducir aquellos efluvios en formas lingüísticas por él conocidas, y disminuyeron sus sensaciones de horror y opresión. El espanto se convirtió en sagrado pavor, y lo que le había parecido diabólico y blasfemo, adquirió ahora la apariencia de una majestad inefable. Randolph Carter parecía decir, mis manifestaciones en la extensión de tu planeta que son los primigenios. Te han enviado a mí porque, aun cuando podías haber regresado a las regiones menores del sueño que perdiste con tu infancia, sin embargo, has alzado el vuelo hacia más grandes y más nobles anhelos e intereses. Deseabas navegar por el Ucranos, buscar las olvidadas ciudades de Barfil de Kled, el país de las Orquídeas, y ocupar el trono de Ópalo de Ilegbad, cuyas torres fabulosas e innumerables cúpulas se elevan poderosas hacia una única estrella roja que brille en un firmamento extraño a tu tierra y a toda la materia. Ahora, después de haber atravesado las dos puertas, deseas cosas más elevadas aún. No huyes como un niño de una visión desagradable a un sueño placentero, sino que te sumerges como un hombre en el último y más recóndito de los secretos, que yace detrás de todas las visiones y de todos los sueños. Lo que deseas es de mi complacencia, y yo estoy dispuesto a concederte lo que sólo he otorgado once veces a seres de tu planeta, y de ellas, cinco a los que tú llamas hombres o a seres parecidos al hombre. Estoy dispuesto a mostrarte el último misterio, cuya contemplación aniquila a los débiles de espíritu. Pero antes de contemplar el primero y último de los misterios, todavía eres libre de regresar, si quieres, por las dos puertas, porque el velo aún no te ha sido retirado de los ojos. Cuento narrado por José Luis Cruz García, alias El Abuelo Kraken. Si te gustó este audiolibro y deseas contribuir de alguna forma, por favor visita mis redes sociales y coméntamelo. Hasta la vista.